La valoración es sencilla, en dos minutos hemos tirado el partido. Alejandro, buenas tardes. Bueno, lo has dicho, la ha sido contundente. Yo te voy a decir eso, que después del gol tempranero, obviamente, el Sevilla da la sensación, ya después de la segunda parte con la expulsión tal, de sí, pero no. O sea, tenía el control, el ejercicio estaba replegado, pues a esta altura ya lo que cuentas es ganar y tal, pero que no acababa de... era más sensación de peligro que peligro real, ¿no? Bueno, si lo miras por ocasiones, sí es cierto que han habido alrededor de tres o cuatro ocasiones la segunda parte, que llegado al nivel de la categoría y llegado al nivel del rival, me parecen bastantes ocasiones, ¿no? Situaciones claras. Lo hemos intentado, el rival se ha encontrado con una situación muy cómoda, porque al final los nervios a ellos le podían haber afectado un poquito más si pasa el tiempo, pero se han encontrado con una situación muy cómoda en los dos primeros minutos y propio de errores nuestros. Alejandro, buenas tardes. Me imagino que su enfado, pues, será más enfado, lógicamente, por no haber aprovechado quizás la opción de que una expulsión, que creo que todos coincidimos en que es justa de Nico en el minuto 47, claro, deja su equipo con un futbolista más, aunque ya se sabe que en esto siempre está el debate de si juegan con más ventaja los que tienen once que los que juegan diez, pero claro, lo más normal que se viera un Sevilla Atlético, no sé si coincide conmigo un poquito más incisivo, y al final Algeciras, pues, parece que se ha visto hasta más cómodo, ¿no? No sé si coincide... Pero es que la expulsión no cambia nada del partido, es que la expulsión con un 2-0, bendita expulsión. La expulsión con un 2-0 no es ningún tipo de ventaja, es una pequeña ventaja, estamos hablando de estos niveles, en los que los equipos saben estar y saben plantarse en el campo bastante bien, y la expulsión no es ninguna ventaja. La expulsión, evidentemente, es una ventaja porque es real, ¿no? Pero que tú en la segunda parte hemos tenido a Algeciras en su campo metido, hemos intentado generar ocasiones, pero ellos al final son un equipo que saben estar, se plantan bien, y bueno, y entre que saben estar, que saben manejar bien los tiempos, y entre que los balones parece que han desaparecido, pues, la verdad que me parece lamentable. En ese sentido, Alejandro, después de lo que ha hecho el equipo, su equipo, de salir de ahí y demás, no sé, una comparación, perdónala, el viernes pasado dijo Ania que el Castellón ganó por los regalos de Algeciras. ¿Usted se va de aquí con esa sensación? Los regalos nuestros, sí, evidentemente. El Algeciras se ha encontrado con dos goles porque si tú examinas la primera parte quitando esos dos goles, Alfonso no ha hecho ninguna parada. O sea, pues claro, el primer gol es el penalti innecesario y el segundo un error puntual nuestro. Claro que te vas con la sensación de que vas al descanso 2-0 perdiendo con dos errores puntuales tuyos, que en condiciones normales no debes de cometer. Pero ese es el fútbol. Aquí te equivocas y la categoría no te permite ningún tipo de error. Alejandro, la victoria del Cornell ya, pues, digamos que aprieta un poquito la cosa más por ahí abajo. Imagino que ahora mismo, pues, para su equipo sobre todo, tener tranquilidad, aunque ya se sabe que antes jornada y en esta circunstancia, bueno, futbolistas jóvenes y me imagino que, no sé si se está de acuerdo, Domingo, en que es cuestión de sangre fría, ¿no? No, en ese sentido no tengo ningún tipo de dudas porque llevamos jugando finales cinco meses. Por tanto, son jugadores que están preparados, están capacitados para jugar en cualquier tipo de situación y van a jugar indistintamente, estén una situación o en otra, ¿no? Bueno, si acaso, pues, bueno, pues, la victoria del Cornell ya, al final es el equipo que teníamos ganado el gol, la verdad, pues, esto sabemos que va a estar hasta el final reñido, que no nos vamos a ahorrar ninguna jornada y así tenemos que seguir pensando en que tenemos otro partido complicado la semana que viene y, nada, pues, a seguir presentando nuestras credenciales para intentar de mantener la categoría. Gracias. Bueno, míster, había que ganar y ganar porque a esta altura del campeonato, aunque la categoría es preciosa, ya se parecen a todas las categorías y el equipo yo creo que ha hecho un esfuerzo descomunal, acertar primero y luego ha servido sufrir y controlar a un rival que tiene mucha calidad, pero estábamos comentando que ha sido más sensación que peligro real, ¿no? Sí, peligro real en cuanto a número de ocasiones, una de cabeza ahora casi al final, pero Paul no tuvo que hacer ninguna parada de mérito. Creo que se nos puso muy de cara al partido con el primer gol tan rápido en un penalti claro y después hubo momentos en los que entendimos dónde teníamos los espacios. Sabíamos que el extremo que saltaba al lateral iba a dejar un espacio a su espalda y en ciertos momentos lo supimos aprovechar, en otros no tanto, pero creo que en el momento en que más quizá nos estaban dominando fuimos capaces de hacer ese segundo gol que ya cambió totalmente el partido. Luego se nos pone cuesta arriba con la expulsión, pero cuando vas con un marcador de 2 a 0 jugando en casa pues ya es más difícil que se te pueda ir el partido y al final llevamos tres puntos que creo que son merecidos y que nos viene muy bien para romper esa racha que llevábamos de cuatro partidos sin ganar en casa, que todo habían sido empates y la diferencia respecto a otros días es que hoy la que tuvimos para hacer el segundo la metimos y otros días las tuvimos y no las metimos, sino posiblemente estaríamos hablando de que hubiésemos ganado alguno de esos cuatro partidos, pero contento, contento por el esfuerzo de los jugadores, el sacrificio que tuvieron luego cuando nos quedamos con uno menos y por la sensación de solidez que transmitió el equipo. Y no quiero comentarle que ya hemos hablado muchas veces de esto, pero hoy que el equipo ha ganado a Álvaro le han pidido un penalti, probablemente, que ha sido penalti, pero probablemente menos claro que los anteriores y le han escamoteado una ley de clarísimo, que yo creo que ha sido más penalti que el de Álvaro. Sí, de hecho se lesiona en ese penalti, me tiene que pedir el cambio en la segunda parte porque tenía un golpe en el tobillo, creo que incluso le sacaron la bota, pero bueno, ya no vamos a pensar. Queda tan poco y estamos ahí que no vamos a pensar ya en otra cosa que no sea centrar la energía en el partido de San Fernando, a ir ahí a intentar ganarlo y estar en la pelea hasta el final. Le iba a preguntar por los penaltis, ya lo ha hecho Alberto. La segunda pregunta que le iba a hacer, en la segunda parte creo que ha sido clave, entrenador, bueno, primero, que no ha tenido que tirar de la gente tocada y lesionada, que afortunadamente, bueno, pues puede recuperar en las tres próximas jornadas, creo que es un dato positivo. Y segundo, la entrada de Villapalos, de Serrano, de Víctor, de Pérez, le ha dado una frescura, o sea, creo que ha estado usted en ese sentido impecable. Teníamos claro que teníamos que hacer rápido los cambios. Sí, pero con mucha frescura. Sí, porque requería de mucho esfuerzo el estar con uno menos y no hundirte, querer presionar para que no estuvieran cómodos y hicimos los cambios rápido. Creo que todos nos dieron aire porque realmente los que estaban en el campo ya se estaba notando el cansancio. Bueno, la entrada de Jordi es por la expulsión obligada, recomponemos un poco el equipo, tiramos a Pepe a derecha, pero aguantó lo que pudo, Loiz tuvo para mí muy bien en la derecha, aguantó lo que pudo y después metimos la frescura en las bandas. Teníamos que hacer los cambios de dos en dos porque ya solo nos quedaban dos ventanas y decidimos meter a Peris y a Viti. Cuando ya vemos que Álvaro ya no puede, pues decidimos meter a Viti arriba y reforzar el medio campo porque Turrillo ya también tenía amarilla. Bueno, creo que todos, muchas veces los partidos no lo ganan solo los once que empiezan, sino que los que entran de banquillo aportan mucho y hoy es un claro ejemplo de que lo sólido que pudimos estar con uno menos fue gracias al oficio de los jugadores y a lo que aportó la gente que entró desde banquillo. El Salvador llega a las tres últimas jornadas con unas posibilidades extraordinarias, creo que al mismo nivel de todos y con el equipo, insisto, separando las lesiones que ya hemos hablado mil veces de ellas, con el equipo más o menos enchufado y fresco. ¿Es optimista? ¿Tiene mucha esperanza? A ver, dependemos de nosotros porque vamos a jugar contra equipos que se están jugando lo mismo que nosotros. San Fernando, Castilla y Sabadell se están jugando el mismo objetivo que tenemos nosotros. Entonces, lo comentaba en la previa con los jugadores, que centráramos la energía solo en nuestro partido, que luego nos acompañaban los demás resultados, pero hoy era fundamental ganar. Si hoy no hubieses ganado, posiblemente ya te hubiesen quedado muy pocas opciones a no ser que ganaras los tres siguientes. Sin embargo, con esta victoria estamos totalmente vivos. No mire la clasificación, pero creo que incluso estamos quintos metidos en playoff. O sea, que quedan tres partidos, nueve puntos y pueden pasar muchas cosas, pero está claro que vamos a ser ambiciosos y a intentar darlo todo por conseguir ese objetivo. Michel, aunque habrá tiempo durante la semana, pero ya conoce usted esta afición, ¿qué se espera el domingo en Bahía Sur de la gente? Pues, si te soy sincero, me espero lo que vivimos en Sanlúcar, lo que vivimos en el campo del Betis B, porque noto la ilusión, noto la ilusión. Sé que a lo mejor hubo ciertos partidos para ellos decepcionantes, porque a lo mejor esperaban que sacáramos un resultado mejor, pero la ilusión que se transmite en la ciudad, en el estadio, cuando se juegan los partidos, eso los jugadores y el cuerpo técnico y la gente del club lo sentimos y lo notamos. Y sabemos que el domingo va a haber muchísimos. Posiblemente haya más de nuestro bando que del rival. Y ojalá que les podamos brindar esa victoria que nos catapultaría arriba definitivamente. Gracias. Bueno, Gonzalo, enhorabuena. Partido de esos que hay que ganar. No a esta altura la película ya es ganar y seguir soñando, ¿no? Que le decía a Dani ahora, supongo que la he escuchado, la ilusión, ¿no? Que vamos a vivir esta semana y demás. Pase lo que pase, ya la temporada es brutal. Buenas tardes, lo primero. Y sí, como dices, es verdad que con lo que nos tenemos que quedar en este partido es con recuperar un poco la ilusión. En estas últimas semanas se ha visto todo un poquito más apagado, como que no se terminaba de confiar en nosotros, no se han dado los resultados, es normal. Pero con esto quiero hacer un llamamiento a toda la afición, que hemos dejado claro hoy que estamos más vivos que nunca y que vamos ahí a ganar y a meternos otra vez y a pelear por el playoff hasta el último momento. Que nadie lo dude y que necesitamos el apoyo de todos en San Fernando, contra el Madrid y en Sabadell, aunque sea a la distancia. Gonzalo, partido de hoy te reconforta especialmente, lo digo por lo sucedido hace 15 días, por el tema de la expulsión, que me imagino que conociéndote te fastidiaría bastante y el no estar con los compañeros ahí en Castellón, con la falta que le haces al equipo, ¿no? Sí, al final son lances del juego, son situaciones que se dan y esto es fútbol. Hay veces que se acierta, a veces que no y un fallo lo comete cualquiera y fue una pena que no pude estar en Castellón. Pero bueno, quedan tres jornadas en las que vamos a intentar estar a tope y nada, aportar al equipo todo lo que se puede. Desde tu experiencia, el equipo se pone con 52, a falta lo que hagan mañana en Asti, que Baleares, Castellón, etc. ¿Cómo lo veis en el vestuario? ¿Cómo anda la calculadora? ¿Cómo andan las cuentas? Yo personalmente en estas situaciones miro hacia adentro y no importa lo que hagan los demás, simplemente lo tenemos en nuestras manos, el creer, el tener la ilusión y al final somos nosotros los que dependemos de nosotros mismos y tiene que salir de nosotros el crear este ambiente, que la afición se enganche, que nosotros en el vestuario creamos y como dices, no queda otra que ganar todo. Yo tengo plena confianza en toda la plantilla y en crear esa ilusión que creamos el año pasado para que esto sea muy bonito y al final lo bonito engancha. Permíteme que te cambie el tercio. Yo sé que eres un tío muy discreto, pero sobre todo porque la gente se ha preguntado, ¿sabes ya lo que salió? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Hombre, lo quería preguntar con ti. Todo el mundo me lo pregunta. Lo quería preguntar con cautela. Sí, no hay problema. Al final son cosas del fútbol y hay que hablarlas como otra cualquiera. Pues a día de hoy tengo un año más de contrato aquí y no tengo nada firmado con nadie ni nada. O sea, tranquilidad. Yo tengo la mente puesta en jugar play-off, en intentar ascender con el Ajeciras y no miro hacia ningún lado. El único objetivo que tengo a día 7 de mayo que estamos es conseguir el play-off, meternos y ascender con el Ajeciras. Sí, lo hablamos antes, antes sale. La broma ha salido bien. Estábamos hablando antes del partido de ya toca el cañoncito, no te pone y tal, y encima gol, ¿no? Y el contra el Sevilla, que todo el Betis y demás. Sí, bueno, la verdad que contento por el gol, pero sobre todo por la victoria que nos pone ahí en los puestos de play-off a falta de tres jornadas. La verdad que contento por todo. Te pregunto a mí, Gonzalo, ¿qué decís en el vestuario? ¿Os metéis, no os metéis, echáis cuentas, cogeis la calculadora, vais partido a partido, pensáis en San Fernando nada más? ¿Qué habéis hablado en estas primeras reacciones? Pensamos sobre todo en positivo en estas tres finales que quedan. Primero San Fernando y tenemos que sacar los tres puntos en estas tres finales que quedan y soñar con el play-off. Te quería preguntar también, Juan, me imagino que el gol hoy será doble satisfacción, doble alegría, ¿no? Quiero decir, las ganas de jugar, está la cosa muy complicada, el segundo por la izquierda también le iba muy bien, hay muchas competencias, cosas como la de hoy, imagino, teniendo en cuenta que lo inquieto que eres, me imagino que te reconfortarán aún más, ¿no? O sea, ¿qué has sentido con el gol? Bueno, pues mucha ilusión y tenía como la espinilla clava, no marcaba desde que me fui de aquí. La verdad que, como bien has dicho, hay mucha competencia, está la IVA, en esas posiciones hay competencias muy buenas y nada, seguimos trabajando, apoyando cada uno al compañero para poder meternos en los play-offs. Juan, respecto a lo que ha dicho Carlos, imagino que todo lo que has vivido en el Betis te ha valido ahora de madurez, ¿no? De esa experiencia, de esperar el momento, porque recuerdo que al principio te dijimos, ¿te creías tú que estaba peor de lo que estabas? Encima con este gol, el seguir trabajando y demás, lo que hace es esperar la oportunidad, ¿no? Aunque eres joven, pero esa madurez vale también para aportar al equipo, ¿no? Tú eres de la casa, además. Claro, tengo que aprovechar la oportunidad al máximo que me dé el míster, los minutos que tenga, aprovecharlo al máximo, salir a comerme el césped y aportar mi granito de arena siempre. ¡Gracias!